Muy bien, hola y bienvenidos a Anzelevia Games, Levillator presente Vale, cosas, claramente cosas Joder, está todo lo que es algo alto está petado de historias Eh... ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo más cercano? Por definición, aquel árbol Aunque no sé yo si es lo más cercano Ahí se me va para el mando Vale, claro No sé si yo voy a llegar Bueno, en el último episodio pillamos a la penúltima bestia Y completamos al 100% sus historias Y ahora nos queda la última en teoría Que es el último hijo, que es el que está aquí Que parece especie como de humano Pero bueno, sin ser humano del todo Y... this is pretty fucked up Va a subir por aquí esto, ¿verdad? Le cuesta, eh, a ella Hostia Quiero que no voy a llegar, eh No sé qué Esto me recargue No, no te recarga Oh... Vale Yo creo que se puede, eh No, porque si no Tiene que haber otra manera Por aquí supongo, ¿no? Menos a lo bruto Hostia Un super salto ahí ¿Me va a pillar la historia esta? Me va a pillar la historia esta Ah... Al menos luego en teoría aparezco donde... En el mismo sitio, o sea que... No es... No es tan grave Está un poco alto el sonido Está un poco alto Está un poquito el sonido Ahí Oh Dios, espero no haberme lo cargado Por haber... Vale ¿Qué coño? Joder Cuando te miraba estaba con paranza Aunque este sale un poco a la vista Joder Vale Esta cabeza muy móvil Oh Joder Joder Qué bicho, hombre Creo que me va a tocar pararme Oh Y una vez más A ver Vente para acá A ver Que te limpie Estás igual Corrompen Y claro Tenéis un vínculo ya bastante fuerte Aquí no había nada, ¿no? Esto no... Eh Uh O sí All right Uh Es el templo O no No aparece Simplemente hay uno de estos Ocho plumas Pues muy bien me van a venir Espera un momento Que apague y vuelve a encender el mando Porque se me ha... Porque va con un poco de delay A veces cuando se enciende y va mal Recupera con un poco de delay Un segundo, ¿eh? Ten ello Vale Ay, no le he dado Joder Joder Ay, no Cual queda Ah, vale Fácil, 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 fácil Vale Pues aquí no parece haber nada más Así que ya está Vale Y desde aquí entonces se puede subir Aunque sea a la bruta Pues que parece mucha montaña, ¿eh? Yo creo que esto Por ahí Yo creo que esto es insubible A la brava Ah, pero estos me dan salto Así es Además Se triggerían inmediatos estos No, ese ya no Incluso cuando era recién nacido Kumo era grande y poderoso Ahora era voluntario Si no le gustaba más que luchar Pero no fue divertido Luchar con sus hermanos Cernos era tímido Ni muy activa Altiva Y Sauro luchó demasiado A Kumo le encantaba Luchar con los animales de la tierra Pero creció rápidamente Mucho más incluso Los animales más grandes Y no tenía nadie Con quien jugar La madre de Águila Se ha dado unidad A su hijo Así que creó muchos animales De la meseta Los hizo crecer mucho más En su estatura normal Para que tuviera amigos Por los que pudiera luchar Y por eso hay tantos huesos Gigantes de las mesetas Oh Qué historia Qué curioso Esto es para subirlo Vale No puedo subir aquí Te pregunté si se caerá Sí Se cae Madre mía ¿En serio? Vale Vale Ya lo pillo Tienes que subir ese Puedo decirle Que suba No Hay que hacerlo desde arriba Jodido eh A ver Hay que A ver Sube este Hasta arriba del todo Luego sube Este Que no me deja marcarlo No me deja seleccionar S de abajo S, S Ah Joder Subir este Hasta arriba del todo Luego subir Joder S Hasta arriba del todo Y rollo a mitad Hay que pegar el tiro Vamos Vale Este es fácil Este es simplemente Este es simplemente uno No Ese no Uy Qué difícil es marcarlo Me dejo sin el Sin el chat Por si alguien dice algo Ahí Hostia Es muy rápido este Ah no No es que sea rápido Es que el pájaro Lo ha bajado rápido All right Ah es un oso Es un osete Y esto Hostia Hay algo aquí Vamos para allá Yo creo que llego Poco a poco pero llego Tod33 Todo Tod44 Lo ha bajado Es un oso Choc Tod44 Tod33 Todo Tod Tod44 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 ah 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 solo un cofre creo que puedo llegar hasta si este ya no brilla ¿no? o sea que ahí ya no hay nada o a lo mejor si y no me lo ha pintado por cercanía ¿en la boca habrá algo? no parece ¿no? no me ha dado otro salto pero casi a ver en la otra cabeza no hay más ¿no? lo que me da miedo es que haya algo en esta cabeza y no lo esté viendo adivino que el máximo de saltos va a ser 10 es un número muy redondito o sea de experiencia total que puedas llegar a tener el número de salto de 10 está la marca ya como completada no lo sé porque aún no sale el brillo azul voy a ir al otro desde aquí deberíamos ver exactamente si la marca es la marca de azul vale pues tenemos el mundo al alcance de un vuelo de pájaro ¿dónde quiero ir? que sea difícil de ir luego me gustaría ir a la torre aquella pero es que esto está muy cerca me va a comer y no tengo para completar una torre podríamos bajar y ya está ¿no? pero yo que sé ya que estamos a tanta altura debería intentar hacer algo muy alto hay algo allí en aquellas montañas es que no llego a verlo siquiera estoy mirando si en las montañas de allí hay algo estoy viendo ya un brillo desde aquí o sea que algo tiene que haber seguro y así allá al fondo hay una creo que me va a golar aquí y desde ahí vamos moviéndonos para subir no será tan difícil lo he bloqueado vuela por un minuto sin tocar un una esta ah que guay pero no hay una esta si no lo he bloqueado no hay que he bloqueado que sea que se haya no hay que dejar que se haya que sea que se haya que sea que sea que sea o sea que sea Vale, invisibles no son. Pero esto está... Vale, supongo que hay que buscar el ángulo, ¿no? No. No. ¿Así? Sí. Debería valer. No, demasiado. No lo tengo claro, ¿eh? Sí. Ah, esto ha abierto viento. Ah, bueno, el viento me sube aquí y ya está. Esta está completada ya. Pues en el suelo no hay nada. Vale, parece una de estas. Vale, hay que hacerlo por alturas, no por... No por tal. Entonces, el más bajito... La serpiente. A la hidra. El alto, el más alto es el monstruo. O sea, el nuestro. ¿Es ese? ¿El de la cabeza? No, no. Así que era, sí. Ese ahí. Y este, el que sea. Vale, ¿dónde hay algo? Ahí arriba. Yo creo que eso ahí me va a abrir un... Sí, eso va a ser una corriente de aire que flipas. Joder. Ah, ha. Ah, ha. ¿Le da? Sí. La puntería de los dioses. Ah, hay que darle ahí. No, me parece haber... Hostia. Vale, no. Vale, no. Vale, de aquí entiendo que sí que irá ahí. De aquí... Ahí. De aquí ahí. Y de ahí al centro. Hay algo en la cabeza de este. Eh, sí que hay algo en la cabeza de este. Bichitos ilusorios. Ajá. Grande esa montaña para no ver nada, ¿no? Oh, se puede seguir encendiendo. Hay algo más entonces. Ahí está. Ah, vale. Ahí no hay arriba. Ahí está. De estos safarrillos, de estos que no... Estos no te los avisan. Estos me habré dejado infinitos, pero bueno. Parece que es más óptimo ir hacia la torre del frente, ¿no? Parece que estaré ganando más... Aprovechando mejor el viento. La altura. Si no me come el movidote este. Es grande este mapa. Este es el más gordo. Sin duda este es el más grandote. No tenía una sensación tan guay de... Volar y altura desde el... A el aire, tío. Qué juegazo. Hostia. Eh, mira eso. Mira, en... Mira. Llega el... El punto más alto sobre las montañas. Este es el punto más alto. Qué guay. Bueno. Tampoco creas. Ah, yo creo que... Bueno, mejor por el momento de tal. Pero bueno, me ha dado el logro. Así que... ¿Quién soy yo para discutírselo? Vale. Y de aquí podemos ir a muchos sitios. Esto es lo más alto. Ahí está. Ahí está. Sin duda. Hay que viajar con la visión espiritual todo el rato para ver. Pues si no... Hostia, mira eso. Unas maripositas. Miedo me dan, la verdad. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale. Pensaba que iban a ser a lo largo, pero no. Ah, que hay de verdad. Más. Uno llego. O sí. Toma. Ese era... Un plica de T. También hay tringulis. A ver. Tenemos fuego, 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 fuego. ¿Y qué impida exactamente que esto se abra? ¿Qué impida exactamente que esto se abra? Hostia. Vale. Hay que encender... Vale, hay que encenderlas todas. Y ahí le he dado. Evidentemente. ¿Un cofre ahí? Dos cofres. Ah, vale. Había que subir esto. ¿Y los cofres qué? ¿Cómo no sea colándose en...? ¿Que aquí haya una bajada o algo? ¿No? Ajá. Ajá. Vale. Siguiente. Next. Estamos muy abajo ahora. Ya está esta zona de aquí. Vale, esta es una de fuegos. Creo que este va a ser simplemente pegar el salto. Pues no. ¿Y cómo enciendo aquel? Vale, ahí sí. Vamos. ¿Más atrás? ¿Más atrás? Está una allí. Ah, eso era una... Pues mucha lámpara, pero poca... Ahora hay algo allí. No sé si pasarme el juego y luego hacer otro directo completando las cosas que queden. Pues supongo que el juego te dejará, ¿no? Ahora el típico de... Ya lo has completado. Ahora termina todo lo que quieras. Vale. Esto, para empezar, abrirá aquí, ¿no? Vale. Y esto se va para abrir el cofre. Esto no... Esto es secundario de alguna manera, ¿no? Vale. Entonces, por orden. Me voy a llevar el... La piedra la voy a poner aquí. Lo dicho, lo único que no voy a conseguir al 100% son los... Los cofres y las cosas que no estén marcadas. Pero todos los... Todo lo que esté marcado en el mapa, sí. Lo que pasa es que los farolillos no están marcados. Vale, no. Tienes el 3D aquí. Menos mal que te dio por ser arquera, ¿eh? Y no por ser... Guerrera con espada. Porque si no... No... No haría mucha suerte, ¿no? Vale. Llévate eso. Y supongo... Que habrá que colocarlo aquí para girar aquello. Vale. Sí, 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 sí. Lo colocamos aquí. Giramos este. Y este lo tenemos que mover... Para que esté bien orientado a... Un poco más. Ahí. Y tenemos 3. Y ahora hay que mover esto aquí. Ahí. Ah, te pasaste. Un poco más. Ahí. Y ahora pillamos esto. Lo metemos aquí. Una, dos, tres. Y la última. Tres tenemos. Vamos a activar otra movida de estas. Ladrillos, argamasa, vidrio, piedra, oro. El único componente de un requiero es santuario. Si no tienes esa sangre. Y es un honor para mí ofrecerla. Este mosto, esta bestia, este destructor del mundo. Dedicaré hasta mi último aliento. Destrozar el monumento al ego del asesino de Dios. Y desfigurar a los santuarios. O las firmas de este dios falso. Aquí ya es como la revolución, ¿no? El intento de... De volverse en contra de... Del asesino. Ah, sube arriba, ¿por qué no? Vale, ahí hemos ido ya. Toda esa parte es que la hemos hecho ya cuando hemos venido la primera vez. Entonces por ahí no hay que volver. Hay que volver, hay que ir ahí. Allí también hay cosas. Oh, allí hay. Bueno, pues está lejísimos. Sí, vamos a ir un poco por orden, creo yo. Vamos a ir a lo que haya más cerca de aquí, que va a ser aquello. De ahí a la torre y por ahí vamos haciendo la... La cara azul da. El suelo no hay nada, ¿eh? A ras del suelo no... Ni te acerques. Uy, me he perdido. Está ahí. ¿Y esto? Vale. Vale. Vale, ¿están todas? No. Hay dos rotas. Vale. Entiendo que esta que está rota... Es... Esta de aquí. Es que corresponde con... La primera bestia. Esta. Luego. La putada es esta de aquí a saber dónde está esta historia. No se abra... Ah, vale. Está aquí atrás. Está aquí atrás. Vale. Y tiene que ser la última, la cuarta. Esta de aquí tiene que ser la segunda. Y esta será... Ah, también está rota. Ah, bueno, pero está al lado. Y esta será la tercera. Ah. Ah, no. Es la cuarta. Entonces me equivocaba en alguna. Ah, vale. Había dos que eran la cuarta. Pues no sé. Había dos que eran la misma. All right. Vale. De aquí a la torre. Nos quedará una que saque ya. Esto nunca ha sido de tres, ¿no? Siempre ha sido... De dos máximo. Pa, 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 pa. Uy, un momento. Perdón. Vale. No creo que me lo acabe hoy. Porque... Por lo despacio que voy. Pero, vamos. Cerca, cerca. Queda una. Sí, pero supongo que hay que re... Hay que reír para abajo. Quiero ir ahí. Puedo seguir haciéndolo todo, ¿no? De camino. Si no me muero, pues es de camino yendo aquí. Cosa no imposible. No entiendo. ¿Y con este nada? Solo irá para hacer esto. Vale. Joder, que te va a arral, ¿no? Esta canción me gusta mucho. Oh, está... Están congelados. Falle. Ahí le he dado. Ahí le he dado Y solo será ahí Joder, no lo pillo Oh, me ha pillado, ¿en serio? Qué pereza Este es como que no tiene nada Para ser un oso Una bestia Mi teoría es que es un oso Pero no No hay nada que lo sostente Más que se ha visto antes en la imagen de un oso O algo parecido por ahí Porque es el único animal que Tendría sentido, ¿no? Entre comillas Yo, yo, yo No aguanta historias La, 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 la A ver Toma Ah, vale, vale, vale Ya te sigo Hacía falta una plataforma más Dos cofres Vale, mi siguiente paso era ahí, ¿verdad? ¿Qué tiene esto y ya está? Algo tiene que haber debajo ¿Nada? Vamos a ver Guaya ¿Dónde hay más? Ahí arriba, ¿eh? Ah, bueno, ahí arriba está el castillo Yo creo que es ahí donde hay que ir No jodas Esto es un farolillo Esto es madre de amor hermoso Vale Este es el dos Este es el uno Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Tres Tres Ah, este es el... Oh, me encoge. Ah, vale, que es un templo del rey este, porque está lleno de... Joder, como de grande tiene que ser la historia esta. Vale. Vale, hay que apagar alguna. Vale, hay una y hay otra. Ah, casi. Ah, es fácil. Vale. Vale, espera. Sí, pero desde aquí no se va a ver, ¿no? No, desde ahí se ve otra. Pero me puedo valer de alguna de... Me puedo valer de esta altura. Está ahí, hecho. Ahí está. ¿Aún hay una? Hostia, pues ya sé que no sé. Como no sé aquí arriba, será arriba, ¿no? Este es el palacio mayor del asesino de dioses. Aguento un poquito. Ya llegamos a donde sea que haya que llegar. Se ha ido arriba, la verdad. Sí, pero ¿cómo se sube arriba? Sí, entiendo que la idea para subir es no estar... No estar dañado. Ah, espera. Ahí hay uno todavía. Este no lo ha visto él. Vale, este era otro de los de... Ah, vale, ya está. A ver, así. A la bola. A la bola. Vale, aquí arriba no hay más. Y en las torres. A lo mejor en alguna torre hay algo. No, no creo. Creo que es como para hacer una media subida o algo así. Vale, ¿dónde queremos ir? Pues ahí mismo. Esto lo hemos hecho. No. No, 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 no. Y aquí, ¿a dónde? Ah, vale, ahí. ¿Y ahora qué? A ver qué hacer del otro ojo. Ay, me caí. Vale, tenemos la torre por allí. Tenemos, mira, tenemos esto aquí. Aquí hay un montón de historias de estas. Que será Farolillo también. Vamos a ver si lo vemos. No, Farolillo. A lo mejor es para abrir. Para abrir esta. Ah, sí. Pues es para abrirlo porque está nevado. Nevado no, pelado. Vale, de ahí a ahí. ¿Y si llega? No, ¿verdad? Está hecho para que no llegue. Ah, pero de aquí sí. ¿O no? ¿Y de aquí? ¿De aquí sí, no? Sí. Bueno. Oh. Y está, ¿no? Sí, ahí está. All right. Vale, ahí tenemos cosas. Tenemos cosas ahí arriba. Tenemos cosas aquí. Tenemos cosas en la torre. Vamos a ir ahí. Aquí. O ahí. ¿Qué pilla más cerca? Pilla más cerca allí. Bueno, no. En realidad queda más cerca el otro, pero... ¿Veis a meter a por ahí? Esta es la zona de pelea. Ah, pues puede ser. Esa es la zona de pelea. Sí, porque... Uf. Oh. Ah, pensaba que este me iba a... A joder al pájaro. Este es el camino. ¿Verdad? Este es el camino para... Para ir a lo alto. Este es el camino para ir al castillo aquel. Es que para hacer el castillo aquel tengo que matar primero al... Al hijo. O sea que... Bueno, matar, derrotar al hijo. Así que... Vamos primero a hacer eso. Vamos a ver qué tenemos. Esta forca está dedicada al asesino de dioses para que sus fuerzas puedan tener armamento a sustentar su poder. Vale, podemos mover el espejo. Puedes encender algo, pero no sabemos qué. Yo era monje. Que sabía de herrería. Traje para asesino de dioses. Fabrique armaduras y armas. Sentía adecuado para mi nuevo papel hasta que intenté fundir ese zinc. Vale. Esto va aquí. Que podamos encender aquello. Con esto encendido... Podemos... Comernos un colín. No, podemos derretir esto. Ah, no. Sí, sí que podemos derretir esto. Trayendo esto para acá. Hay que hacer un doble espejado, pero se puede. Trayendo esto para acá y esto para acá. A esa altura. A esta. A ver. Ahí. Y así teóricamente. Vale. Y ahora... Necesito la piedra. Y para la piedra necesito... ¿Qué tal esto de aquí? Esto está bien ahí. Y hacer así. Esto aquí. Y hoy voy aquí. Pum, pum, pum. ¿Algo más? ¿Dónde está esta torre? No sé si aquí habrá algo. Seguramente haya algo. Una torre muy abandonada. Ah, no hay nada. Es una torre de hacer bonito. Una torre hueca de hacer bonito, literalmente. Vale. Supongo que para reconocer el sitio, ¿no? Hay otra ahí. A lo mejor la otra no está para hacer bonito. Sí, son osos. Vale, seguimos. Hay dibujos de osos. Realmente los dos son osos. Ajá. Y aquí... A esta torre hay manera de entrar. Tiene que haberla porque hay un cofre. Ajá. Vale. Queda la montaña esta. Ya podemos ir a la torre... Magnífica. Algo más quedará por ahí. Bueno, pues este es el camino para arriba. O sea que no creo. ¿Qué habrá aquí dentro? Ah, esto es lo... Ya lo hemos visto. Este es el... Ah, este es el... El santuario ese. Con nueve, ¿eh? Con nueve exactas llego. Una más y no hubiera llegado. Vale. Pues nada, vámonos a la torre. Vamos a hacer este ya que lo hemos visto. Que está cerca. Estoy viendo muchas cosas, ¿eh? Cuidado. Para empezar, cofre. Oh, gran sauro, escuchamos esta oración. Dedicamos nuestro sacrificio de sangre con la esperanza que nos devuelvas el verano y traigas que hablar a esta tierra. Oh, no, no. Kumo está aquí. Perdónanos, Kumo. Adoraban a su hermano. La venida en fe de gran Kumo solo se comparará con su vida. Es un buen amigo. Es que ellos se lo merecen. Tengo cuidado con aquellos que no lo merecen. He pasado muchos años orando a la gran Kumo, pero no ha tolerado sus bendiciones ni que ha entrado en la meseta. Si no nos equipamos a Sauro para ver nuestro calor, entonces lo que debemos hacer es que si no, eso nos ha puesto a prueba nuestra fe. El frío ha curado a Kumo de su generosidad, pero no ha curado sus celos. Nunca he visto tanta rabia. Tenía rabia de sus hermanos. No llega ni de coña hasta allá, ¿verdad? Ahí sí. Toma. Vale, porque está bobindo. ¿Y cuál falta? Ah, aquel. El primero. Ah, no, pero desde aquí no se puede. Entonces tiene que ser desde mí. Ah, no, desde aquí tampoco. Sí. Me ha apurado, ¿eh? No, ni de coña. ¿Cómo si no? Porque desde aquí no se puede. Pues sí. No hay ángulo. Ah, desde ahí, ahí. Creo que lo he hecho al revés de esto yo, ¿eh? Coño. Ah, vale, cojones, ¿no? Si esto es para darle al... No es una gaviota, ¿verdad? Gaviota no. Es un halcón. Gaviota, ¿por qué? Es un halcón. Bueno, creo. La verdad es que no, ahora no sé qué pájaro es. Hola, mediana. Un poco más atrás. Desde el móvil no lo veo bien. No llega, ¿no? Es muy alto. Pero entonces... Tiene que ser así, ¿no? ¿Qué intentas? Tengo que pegarle fuego a lo que hay en la boca del bicho. Al pebetero este. Pero tiene que ser desde ahí, porque desde ahí no... Bueno, podrías poniéndotelo desde ahí. Pero yo creo que es la misma distancia. Más o menos. Ah, no. Pues era desde ahí. No sé en qué orden había que hacer esto. Vale, y ahora a la torre. Este juego es The Puzzles. El... Sin camino. Va sobre... Mira, va sobre literalmente la arquera de umbral. Porque es una arquera... Que tiene un halcón. Es una arquera mágica. Tiene flechas mágicas. Caza bestias gigantescas. Y... Y se llama sin caminos. Literalmente este juego es la arquera de umbral. Pero lo... Lo jugué después de que diseñáramos a la arquera. O sea que... Y al final la diseño María. O sea que tampoco... Se oye todo bien. Se me oye muy bajo a mí. Muy alto a mí. Luz. Vale, y con esto... Pues mira, vienes justo a tiempo para ver cómo... Cazamos a... Cazamos a un dios. Upsia, viene 8. Cazando dioses de porte nacional. Sí. Venga. Las fuerzas del explorador han abierto una brecha en el santuario de la espada. Esto no puede traer nada. Bueno, ningún hombre debería tener tanto poder. El único camino verdadero que puede mantener la destrucción que traerá. Es un juego abismal, eh. Todo es gran altura. Todo es gran tamaño. Me encanta el... Como el juego transmite. Y como el juego plantea los tamaños y las distancias. Es flipante en ese sentido. Es un juegazo. Este juego es de 10. Oh, y para. Modos abiertos escenarios. Sí, sí, sí. Más, no hay... O sea, las únicas peleas son las peleas contra el boss. No hay enemigos entre medias que distraigan. Entonces es explorar el mundo. Volar, moverte por el mundo. El movimiento es súper satisfactorio. Aprender un poco del lore del mundo y... Solventar puzzles. Porque hay un montón de puzzlecitos. Pero bueno, todos son súper fáciles. Cazar estos dioses. La historia está guay, eh. Pensaba que iba a ser más simplona. Pero es bastante... Se entiende bastante bien y es bastante chula. No es un slasher europeo de los 2000. Pero... Está bien igual. Como ahí. Ahora va a saltar, supongo. Ops. Oiga, no sé nada ya está. ¿Qué ahora va saltando tú? Los 90-2000. Sí, bueno, pero... Creo que el primer slasher empezaba en el 90. O sea, de los que me vi. No, mentira. Había alguno de los 80. Pero en el slasher europeo es poco conocido. Esa era la premisa. Y sigo viéndolos, eh. Me quedan... No me los voy a acabar todos en verano. Pero en Serpiente 5. ¡Hostia! No hay puntos de vida. O sea, que tampoco puedes morir. El único problema de este juego es eso. Que te tralentiza un poco. Es un juego que va para ganar. No hay vida, eh. No hay vida. No puedes morir. Ah. De peor tralentiza. Y pierdes el flow de hacerlo perfecto. Joder. Esta sensación de caza. Vola un montonazo. Oh, ahí va una. Ah, me vio. Vamos, halcón. Fastiga más. El salario podría ser lo perfecto. Y toma, me da la... Sí, es el juego no... Sabe que el objetivo no es... Hacerte perder, ¿no? No, no... O sea, que repitas el nivel muchas veces no sirve de nada. Parece Ganon del Zelda. Esto está en el aire. Esto en teoría es un oso, eh. Puede que no lo parezca. Pero esto en teoría... Esto de aquí en teoría es un oso. ¿Un oso? Sí, sí, sí. En teoría. Bueno, no sé. Esa es mi apuesta. No lo hemos visto. Pero yo creo que es un oso. Ah, vale. Mala mano. Oh, tiene ojitos ahí. Madre mía. House of the Dead, eh. ¿Con cola? A ver, se han visto... ¡Uh! Joder. Se han visto en el mundo, en esta zona, en esta región, se han visto como grandes imágenes de osos. Como adorados. O sea, yo creo que esto es un oso. Pero a ver, está súper mutado, ¿sabes? Está corrompido por la oscuridad. Ahí hay un ser llamado el asesino de dioses. El asesino de dioses lo mató. Es que esto es 100% umbral. El asesino de dioses los mató. Mató a las cuatro bestias divinas. ¡Uh! Y... Y las volvió corruptas bajo su influencia. ¡Oh! ¡Oh, su! Vale. Todo es umbral, sí, sí. Mejor dicho, umbral es... Umbral es coger referencias de todo. ¡Se le ha dado! No me lo ha contado. Como a ti. Claro, son bestias divinas. Son cuatro dioses que son animales. El águila que me acompaña es una bestia divina. ¡Mediana, no! ¡El lodo de los Achoa, no! Te lo voy a decir anoche. Digo, anoche cuando no podías dormir es como repasar lo de los Achoa. ¡Nextamente! ¡No! ¡Deterrá unau, encerrado! ¡Pumbo! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡No! 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 Uy, le di, eso hubiera mantenido en vera buscada casi siendo esa de información, aún no está muerta Uy, eso me va Está en el Estel Ahora veremos que animal es Verás como es un oso Ah, ve, te lo dije, era un oso Pero sí que tiene cola como larga, con cola, sí, pero todos los animales divinos tenían cola Ya te da una flecha que hace de vía De clima All right Y ahora con esto ya podemos ir A donde el asesino de dioses La pregunta es, ¿quiero ir a hacerlo ahora o quiero terminar toda la... Toda la zona esta, porque a la zona esta le quedan cosas Como tú veas, no si ya, va a ser lo que yo quiera Pero, pero de cumbo, mantén pulsado contra el areteo, mientras que me ha realizado un super areteo Consiguieron una gran cantidad de areteos Ah, no, mantén pulsado Creo que no me ha enterado No, no lo he hecho bien Ay, se me ha parado el mando Espera Ahí desde el mando se para Tengo que esperar un momentito Se ha vuelto a parar Oh, y se ha quedado sin pila Oh, estoy sin pila Vale, vuelvo enseguida Voy a cambiar la pila Siempre tengo pilas recargadas Vuelvo en un santiamen Vale, pues reanudamos A ver un momento que abra el chat Ahí está Ah, es que ni alguna se lo hace por el precipicio Estaría bien Eh, no Ah, mira, esto está aquí arriba Vale ¿Cuántas? Esto es Ahora yo aquí meto cuatro de estas Me quedan cinco Si cojo cinco más Me da la bendición del oso Pero no he visto esta bendición que me ha dado Ah, vale, vale, vale ¡Hostia! Vale, ya lo he visto ya Vale, entonces ahora Allá donde haya un pequeño rubor rojo Por ejemplo allí Todas esas zonas Puede haber más emblemas de estos Entonces si los cojo todos Veremos dónde está el verdadero cuerpo El verdadero cadáver de la bestia divina No tienen por qué ser No tienen por qué ser No tienen por qué ser Ya me saldrá No tienen por qué ser todos Todos estos puntos rojos No tienen por qué ser emblemas Pueden ser simplemente puntos De los que me dan más Más capacidad de aleteo Pero eso hay un montón Hostia, qué raro es que todo sea ahora como rojo Bueno, esto está bien para grandes saltos ¿Ves? Por ejemplo, aquí hay algo Que no va a ser un... Que no es... Que esto es un puntito solo Vale, va a ser en orden, ¿no? Lo otro va a complicar mucho No quiero darle ahí Quiero darle... No Me cago en todo Quiero darle allí Bueno Supongo que me puedo mover ¿Ves? Farolideos es de esos que te dan... Puntetes Pero no... Te los pinta igual de rojo Porque tenéis un coleccionable Pero no son emblemas Y aquí en teoría hay otro igual En cofre Y allí hay unas mariposas Pues mira, vamos a pillarlas también Y es que con la visión esta es bastante fácil encontrar todo Vale ¿Hacia dónde van a ser? Vale Vale Más o menos Creo que es mejor ir por ahí Vale Te ha saltado unas, no jodas, ¿en serio? ¿Dónde? Hostia, ¿verdad? Uh, no llego O sí, no llego Ah, no he llegado por medio segundo Vale Se puede hacer ¡Uy, qué mal! Oh, creo que me he saltado estas ¡Uy, no! Ah, no, esa es la campana Vaya, las últimas Ya está All right Vale Uh, ah, bueno, no El que, ese siempre es el, el sitio donde está el Hay algo allí Ah, bueno, aquí es la torre, ¿no? Sí Vale Ese siempre es el punto donde venimos Que es donde acaba arriendo Entonces era, um, algo todavía ahí Estos no son bestias divinas Estos son Que he hecho, lo he dicho antes en el lore Estos son bestias que Que la madre águila Que es como la verdadera diosa de aquí La madre águila es el águila que llevo yo Pero reencarnada en una águila chiquitita La madre águila que es la diosa grande Eh, a ver ¿Cuál es la combinación? Creo, creo dioses Creo dioses O sea, creo bestias grandes para su hijo Para que Luz pudiera luchar contra ellas Son esto Sí, son esto Vale, pero Esto es como una bajada O un cofre Parece feísimo el rojo este De De esta región Una vez Iluminada El resto de sitios Son súper bonitos Pero este rojo Vale, a ver Tenemos uno ahí Ah, vale Otro aquí Vale, entonces Este tiene que ser A mí ese está bien Ese está bien En teoría Si se corresponde el orden Este tiene que ser Ese Este tiene que ser Otra vez ese Y este tiene que ser El que sea ¿No? Tienes que alinearlo No, alinearlo no Tengo que Abre igual el código Pero claro Está rotísimo A no ser que este Se corresponda con este Joder, es que Os he tratado otra vez Las alturas Pero Ah, vale, vale, vale Espera Joder, es que además Hay que calcular las alturas Ah, mira Que hay uno ahí arriba La madre que me parió Vale Encima hay que Hay que verlo Hay que verlo por alturas Pues por Pues solo por Vale, a ver Vamos a probar Aquí la serpiente ¿Qué es esta? No, es la Es la hidra Es aquí la hidra Aquí el El malo final O sea, el oso Aquí la serpiente Normal Que es ahí O sea, el lagarto Y aquí Aquí es otra vez El oso No Ahí está Pobre, eso Eso es el malo final Bueno, yo que sé Son bichos El primero es un alce Con eso te lo digo Vale, a ver ¿Qué más? Ese rojo no lo cuentes Este de aquí A la izquierda Porque ese de la izquierda Es el Es de donde venimos Es donde está el final El final Donde hay que llevar Todos los emblemas Es esto, por ejemplo Tampoco es nada Aunque lo pinte de rojo Esto no es nada Vale, por aquí No queda más Ah, hay uno ahí Joder Vale Pero vamos a ir ahí Hay un montón Por aquí No, yo se me decía Este día del juego Tengo que haber sido Animales de mar Ya, pero Entonces el juego Sería marino Y no llevarías A una cazadora Arquera Sino a un Arponero Vale Hay que ir ahí Pa, 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 pa Me está bien Para pegar un higo Saltado Lo digo Que los resumbrales Lo son Sí, sí Está claro Cadáveres Mi coleccionable Favorito Mi tiempo sigue Al explorador No duró tanto Según mis antiguos criterios Pero no recuerdo Quién era antes De un Imael Quien quiera que fuera Una vez No echo de menos Mi antiguo yo He encontrado mi destino El explorador Es como llaman Al asesino de dioses Que tenía como Muchos seguidores Mi espada está desafilada He matado tantos hombres Para el explorador Vale la pena Sé que vale la pena Sí Y se volvieron locos Como malditos Y el explorador Los maldijo No quiero hacer esto No estoy preparado El explorador No debe necesitar Toda nuestra sangre Seguramente podrá Regalarse así la mía Pero si no me ha hecho Me encontrará Y luego se llevará mi sangre Y tuvieron que sacrificarse Y entregar su sangre La mayoría de ellos La mayor alegría de mi vida Ha sido oportunidad De ver al explorador De que regalo saber Que mi muerte Le ayudará a seguir adelante Estoy atado a él Y a mí para siempre Sé que el explorador El asesino de dioses Lo llaman de una manera u otra Necesita el poder De nuestros sacrificios Si es que nuestra causa Es justa No solo Parece que los seguidores Siempre sacrifican los líderes Ojalá fuera al revés El único camino verdadero Es una parábola La mitad de mi viaje Termina aquí La segunda mitad Comienza en mi nuevo mundo Donde caminaré junto Al único camino verdadero Qué bendiciones Tener un propósito Vague durante tanto tiempo Sin rumbo Buscando Sin saber que el mundo Estaba en mi contra El explorador me enseñó Lo contrario Agradezco Cuanto de su camino Se haya cruzado con el mío Amaba a Nimue Mira a Nimue Como el personaje de José La adoré durante muchos años Y se fue amable Pero se interpone el camino El único camino verdadero Ojalá hubiera otra forma Nimue es una de las bestias divinas Amigos míos Os lo debo todo Cuando me encarcelaron Esto es del asesino de dioses Vosotros me liberasteis Cuando la abeja guarda ingrante Me asedió Vosotros luchasteis conmigo Cuando necesitaba superar pruebas mortales Para obtener la máscara de los antiguos Vosotros me liberasteis Y seguía adelante Y ahora cuando necesitaba La entrada del reino de los espíritus Para adquirir la espada del sol Vosotros me habéis despejado el camino Es algo que os devuelve De la misma manera Debo ofreceros El único camino verdadero Pero para eso Debo deciros Lo que vi cuando Usé la máscara de los antiguos Cuando vi igual que los superiores Vi el terrible caos Que asola este mundo Nace del caos Se forja a partir de él Es gobernado por dioses volubles Sé que os encontraría un camino Juré que os encontraría un camino Pero la máscara reveló Que este mundo no tiene ninguno Así que no tenemos más remedio Que rehacerlo Este mundo debe terminar Y de nacer uno nuevo en su lugar Un mundo que era alrededor Del único camino verdadero Con esta máscara Esta espada Ahora tengo el poder Que necesito para crear Un nuevo reino Pero primero Este mundo debe acabar Y no se puede acabar este mundo Cuyos dioses aún viven Hace mucho que me conocéis Como el explorador Pero si ya no puede ser mi nombre Ahora debo convertirme En un asesino de dioses Habrá dolor Mucho dolor Pero valdrá la pena Me habéis dado vuestro tiempo Vuestro sudor Vuestra fe Ahora debo pedir vuestra sangre Esta máscara Y esta espada Me hacen piadoso Pero no me hacen Más fuerte que los superiores Si os sacrificáis en mi nombre Me daréis el poder Que meditaré Para elevarme Por encima de estos dioses Del caos Me daréis la fuerza Que necesito Para convertirme En un asesino de dioses Acostaos pues En esta tierra santa Y cerrad los ojos Cuando los haréis de nuevo Lo haréis en un único camino verdadero O sea Los tumbó Y los fue reventando Uno a uno Joder Hay un inmenso Hay un poder inmenso Trae esta puerta Ten cuidado Cuando usas el poder de la espada Su poder también te usa a ti El arco y la luna El arco de luna Y la espada del sol Son las dos armas Más poderosas Que jamás hayan derramado sangre Del reino del hombre Ese único rubal Uno de estas armas Es su hermana Ya pero la espada no está Porque se la llevó El asesino de dioses O sea Para darle el verdadero poder A la espada Tuvo que Llenarla con la sangre De los De los De los que le siguieron Y después Mató a los dioses Ah vale Esto es una excusa Para que vengas hasta aquí Ya está Hostia Ya tenemos Once Saltos Vale ¿Ves? Aquí no hay nada más Ha de que ir allí Creo A ver ¿Qué más hay por aquí? Aquel no cuenta Vale Pues aquí Me pinta algo rojo A ver No es para Para esto Pues me quedan aún cuatro O sea que Bueno Suelen estar en Mira y desde aquí se ve una Suelen estar en estructuras Grandes Así que no No me preocupa Claro es que el arco de la luna Yo no lo tengo El que tengo yo Es un arco normal Un arco de caza O a lo mejor sí A lo mejor tengo el arco de la luna No lo sé Puede ser Sea como sea Viendo la hora Tengo partida con Darum Ahora a las seis y media O sea que Seguramente Y además quiero pasar un doodle Quiero subir el siguiente De la noche sin luna Hay unas mariposas A ver si se queda con una amiga O bien esta Esto habrá que moverlo Para que pille A otra historia de estas Vale A ver No hay problema Oh vale Vale De ahí a ahí De aquí a aquí Lo giro Pero lo giro Para traer el espejo Para traer el espejo Vale Traer el espejo por aquí Y ahora disparar dos veces Una para apagar esta historia Y otra para colarla Vale Hay que colar otra Ahí Oh Yo no Yo no impedí Ni bloqueé el camino El único camino verdadero Tan solo sugerí una manera más directa De matar a los dioses Las herramientas del signo de dioses Lo hacen todopoderoso Pero lo hacen omnisciente Joder Vale Hay que colarla aquí Para eso hay que abrir aquí Y para abrir aquí Hay que hacer algo Que no se lo que es Porque el espejo este No me vale para nada ¿No? No El espejo Ah vale Va a ser eso No suena de nada Muy lejos Vale Vale Pero tengo uno Ah va Y tengo que dar la vuelta al otro Dos que van Tres me quedan Tres me quedan Uno solo Ja ja Mi hermano y yo tuvimos la temeridad De aferrarnos a los principios Que mantuvimos durante toda nuestra vida Y ahora por rebelarse lo ejecutan No es casualidad que me diera la celda Que me dieran esta celda Para que veas a su ejecución Desde la aldea Los objetivos es la crueldad Lo ha encontrado Vaya Parece que alguien llamado El asesino de dioses Era malo Centro de detención Rehabitación Rehabitación para quienes impiden Avanzar el nuevo camino verdadero Dentro de rehabilitación Lo llaman A ver ¿Dónde estáis? Hostia Me pasé Buffet Bueno no he visto ni a donde han ido Han subido Han subido Las torres Toma Vale Vale ¿Dónde hay más rojo? Allí 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 Vamos a pegar Aquel No sé de qué juego era De Ah ya sé No sé cuál es Pero no sé el nombre Uno que es de Caronte Pero cookie El barquero Caronte Pero eres Una chica adorable Spiritfarer Se llama No me gustó nada Ese juego Era bonito Pero Ah está todo congelado Era bonito Pero Mej Pero el Grindeo Era una pereza No me acuerdo mucho De que los juegos son mi pareja Soy un juego llamado Spiritfarer Que va sobre Tú eres O sea Caronte se jubila Y le da Su puesto A una A una A una chiquilla A una niña Con su perrito Mira el trailer El trailer es súper bonito Las animaciones son preciosas El juego entero Es como una pasada De chulo Y de estética Y tal A la gente le gusta mucho Pero a mi me parece un coñazo Porque Como mort Como mort Como mort No se No se De lo que me estás hablando Mediano Joder le he dado Como mort Que No se De Terry Pratchett Ah que no Que no Yo no he leído Bueno A ver Prepárate para lo que voy a decir No he leído nada nunca De Terry Pratchett Jamás No porque no me guste Sino porque no No se ha dado el caso Tranquilo yo tampoco Ah vale uff Digo vamos a empezar ya otra vez Como Como con Como con las moras Jamás has leído nada De Terry Pratchett Te recomiendo la saga de la muerte Y la saga de la magia Y no se que mas Algún día Es broma No creo que vaya a suceder No es esta verdad Es esta Está mas lejos Va a ser esta No esta mas alta Pero Vale si Sarta un poco Lo que le apetece Hace poco compre ese libro No se esta No se esta alejando Mucho el fuego este No estamos sacando Muy lejos Ahí vuelve Ahí esta Pum 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 Vale Hemos dicho que aquí había uno Desde luego Lo mas satisfactorio de este juego Es moverse por tierra No por aire Por tierra Porque vas Vas todo el rato Disparando Y hacer ese derrape Ese derrape Es parte de Moverse por tierra Esta sala de entrenamiento Fue una vez en la biblioteca Esta hermería Fue una panadería Al cerrar los ojos Esto era una aldea Y al despertar Una zona de guerra Donde Esta la historia Esta Aquí Así Un poco intensito Todo esto Esta la historia No sé qué tengo que hacer. No, 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 no. No sé qué tengo que hacer. No sé dónde tengo que ir. Se tengo que hacer que la mierda esta deje de escupir fuego. Pero esto... No le puedo disparar porque tengo que hacerle pasar a través de un anillo. Pero dónde hay anillos. Aquí hay anillos. Sí, pero agárrate. ¿Lo estoy haciendo bien o es esto cerrado? Ah, los va subiendo. All right. Vale, 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 vale. Ya lo veo. Qué guay. Vale, ¿alguno más para subir? No. Lo que sí me voy a quedar sin... Sin fuelle. Bueno, nos paramos y ya está. Vale, arriba ese. Oh, cofre. ¿Ves? No. 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 Está muy bien hecho porque el juego tiene muchas maneras de que estés todo el rato en el aire y eso es lo más importante en este tipo de juegos en un juego tan vertical como es es muy importante que puedas estar todo el rato en el aire no joder vale, falta otro ah, vale falta otro falta este ah, vale, este es ahí arriba all right 4 llevo me falta 1 y no creo que aquí haya nada más o si no es por ahí por una parte lo dudo por la otra me apetece probar no, no, es un es una luz en un techo no es de verdad ese agujero y que hay un muro estaría bien estaría bien estaría bien, pero si puedes salir significa que puedes entrar realmente daría igual no, porque al final si me encuentro en la cueva por el otro lado pues mira quisieron quisieron vieron más lógico poner una luz y decir bueno quien sea que salga que salga eh vale lo siguiente un cadáver y un cofre los últimos ojos que veré son los de mi hermano en prisión es una bendición me he pasado una vida dorando al gran kumo no tradicional ese que se alzará de nuevo y yo con él y mirando los ojos de mi hermano muero ahora en paz ah vale esto es una esta de viento tengo que hacer si si puedo no sé si lo voy a hacer al final pero me dijo Ferran que a Ferran también se me ha olvidado que hiciéramos un trivial de umbral con 50 preguntas de maestros de tramas de de dungeon wall y de ciudadela y tal y lo tengo pero pero se nos pasó y no lo he preparado entonces no sé si en una semana me da tiempo a hacer 250 preguntas lo comentó si lo comentó pero no sé si en una semana me da para hacer 250 preguntas de umbral la verdad francamente creo que sería mucho trabajo y la verdad me apetece mucho pero bueno ya veremos eh vale donde están los rojos que me quedan uuuh voy a ayudarte ah bueno si si lo harías mmm como enciendo el primero vale es desde allá no tengo muchas más que hacer hasta la que he dado un pastel de mona con Dani si bueno esto esto no va a rebotar no quiero decir esto es imposible que rebote o sea no va a rebotar como el juego pretende que rebote verdad ah pues si míralo all right que chulo parece una espada la pasarela es una espada es una espada gigante ah pues si era esto vale ah ese puente tiene también un este escondido solo me queda uno o sea que si pillamos el del puente ya está pero creo que el puente no va a ser porque los puentes no tienen nunca los puentes tienen de lo otro tienen puntitos ahí está me lo sé todo pues hay que hacer 250 preguntas de umbral mediana tiene que ser 50 de maestros 50 de lore primera temporada 50 de lore segunda temporada 50 de ciudadela y y no sé 50 de no sé lo último que hicimos esto fue mecánicas de dungeon wall era esto solo no había no creo que haya nada más hasta que no me aleje no lo sé sí vale a ver nos falta algo rojo eh no pero aquel es el sitio que tal creo que va a haber que subir muy arriba y desde muy arriba vamos a verlo no no hasta luego vale vale no tiene mucho sentido saltar y ya está vamos a buscar algún lugar donde saltar tenga sentido 50 maestros 50 maestros 50 ciudadela 50 primera temporada 50 segunda temporada 50 mecánicas de dungeon wall exacto ah no voy a llegar como los mocos las del examen las tengo ya o sea del examen voy a usar un montón pero eh allí es muy pequeñita no sé si va a ser la brilla poco del examen hay un montón pero si haces esto mediana no podrás participar en el trivial de momento ¿cuánto me voy a quedar yo sin participar? puedo hacer preguntas que no sé respuesta si tú lo sabes todo sabes tú más que yo de un gran ¿dónde estaba esto? entiendo que el camino que quiere que siga es este de aquí y evidentemente es el que vamos a seguir tras todas esas millas de embarque y las ascensiones por cuatro mesetas al fin estoy aquí en la puerta del oráculo a punto de descubrir este camino es traicionero cada vez que me arriesgo a mirar montaña abajo me lo voy a hacer y se evitan casi me tres va a tres es decir ya que así estoy una demuestra gauda que es respecto a kau esa es buena pero hay que dar opciones ¿no? hoy me tengo que caer la verdad es que paso bastante de caerme francamente yo no sé que es gauda respecto a kau mediana maldita sea ¿ves? te sabes tú más que yo en los trivial se dan opciones no verdad no 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 hay que dar opciones hay que saber la respuesta pero no hay que dar opciones en los exámenes sí que dan las opciones pero en los trivial no se dan opciones ¿verdad? el oráculo no ha respondido a mi llamada así que espero espero toda mi vida por propósito puedo esperar unos días más esto del oráculo me huele a puntito eso tía huela joder no es posible no tiene que haber más esto puede ser el fin esto puede ser la respuesta del oráculo no puede ser en unas preguntas si quedan opciones no pero si vamos a hacer un trivial bien no hay que dar opciones en un trivial bien mira vamos a ver al al ay que hay un hay un ay que pereza hay un espectro oscuro ingenuos no soy ningún oráculo solo quería aislamiento ven a mi en busca de respuestas como si puede decirles como vivir sus vidas no puedo dar respuesta que no existe nada puede decirle a otro como vivir su vida no soy un oráculo soy un pavo aburrido dejadme en paz joder hay que llevar esta ya si porque hay que quemarlas estas vale me cachis es nether de quien está enamorado de barbaricia jajaja de barbaricia claramente de barbaricia vale hemos apagado apúntalas apúntalas en un word soy ese a quien llamaron oráculo podía ir más allá de la mayoría podía pero incluso aquellos que ven como yo pueden girar a todas las personas no hay un camino único que todos deben seguir son oráculos falsos vale 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 ah falla ole lo he desbloqueado luz de cumo por conseguir todas las las piedras de cumo y por conseguir todas así que tenemos todas las lightstones ahora solo queda volver al sitio que está al otro lado de toda esta puta montaña no donde está ah está ahí o sea ahora volvemos al sitio eh pillamos el pillamos el espíritu y hay que dar una vuelta del copón por todo el mapa persiguiendo al espíritu hasta que me enseñe su cadáver y una vez haga eso me dará su bendición y ya lo dejaré por aquí ¿cuántos animales que fueron a las vistas divinas? pregunta Trump o a ti no tengo ni idea a ver eh la tarrasca anacua el cangrejo la medusa el 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 almeja y el caballito de mar auro ya no 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 me suena que hubiera más pero la granola no es un animal no pero la granola era gartarán que era el que era el almeja la granola era era la pero ¿dónde está el oso? me ha enseñado al oso era la almeja sí, claro la ola era el poder de gartarán señor de la ola era era su maldición era lo que había mira ahí está el oso era lo que él había creado para para contra los sachoas pues algo nuevo descubierto sí todos los a ver que es un detallito pero todos los todas las bestias divinas habían creado como sus penitencias ¿no? sus castigos a los sachoas y el de gartarán era la ola que de alguna manera los elegidos tenían que ir parando ¿no? los los mestizos entre atlantes y atlantes y gente de la tierra tenían que ir parando la ola el cangrejo que era donde Berquiades estaba ¿qué dices? el cangrejo Berquiades estaba donde estaba Berquiades había un montón de gente encadenada porque había estado como sus penitencias eran de estar encadenados y había un ascendido atrapado espérate que perdí al puto oso me ha dado mal que te hace un poco la la de esperarte la atlantida se había se había había palmado es decir la atlantis que era la medusa había se había reventado la tarasca bueno la tarasca supongo que historia de haberse de haberse separado de las montañas de la eternidad pues de alguna manera eso también hace ahí eso también hizo ahí historia no sé cosas así por ejemplo todas me acuerdo que todas tenían algo así auro creo que estaba bajo tierra con el rey de josemin que era un ascendido también el rey josemin el primer josemin era un ascendido todos tenían que obedecer los pactos y a nakua daba igual porque nakua no tenía guardamundos nakua no tenía guardamundos porque porque se la sudaba todo lo mató ella seguramente nakua además el único que no era un ser marino podía ser serpiente marina pero era una serpiente originalmente porque originalmente no era nakua era el patrón de tiranis fue el primer patrón de brujo que hubo en umbral y el primer patrón que se volvió malísimo malo malísimo bueno creo que crómulo iba antes crómulo crómulo fue brixey brixey hizo su personaje antes que este viene conforme la montaña de eternidad bueno eso es fácil pues no mediana no puede haber 50 personas de lore y 50 preguntas de lore y que hagas ya dos de las bestias divinas no todos son los satcho belen belen ensené otras cosas eso es para cuando hice el examen me cogí el estel de tramas y digo vale de esta pregunta mateo rechicero no que va mateo era brujo no había hechiceros cuando se creó mateo primera temporada no había brujos mira ahí está el oso me ha visto que guapo primera temporada no había no había hechiceros ultra aleteo un nuevo espíritu o super aleteo te hacen volar más altos y más alto y más rápido vamos a probarlo como ya vale lástima que ahora no sé cómo coño se va de uno de aquí por ahí supongo lo de los esqueletos gigantes como el montón cuál es la última clase incorporada al umbral ah mira la valquiria como que no el coleccionista no 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 la valquiria vino más tarde el coleccionista vino antes no tienes ni idea mediana la valquiria llegó antes si te si te acuerdas cuando hicimos la cuando hicimos el anuncio en los anuncios dijimos adiós al arqueólogo entra el coleccionista y hay una clase que estamos que estamos testeando la valquiria llegó más tarde porque no la tenía porque la tenían que revisar Bricky y Ari todavía cuando la cuando empezó la temporada y cuando la pusimos la pusimos en testeo porque todavía se podían cambiar cosas y con pedrote y con tal fuimos cambiando cositas de la valquiria y con el feedback le fuimos cambiando muchas cosas que si este movimiento está muy roto que si este está muy flojo no sé qué fuimos fuimos balanceándola quiero o sea quiero escribir una nueva clase pero a la vez no me apetece entonces es una esta difícil porque quiero hacerla quiero que haya una nueva pero es un poco trampa porque creo que es el coleccionista bueno trampa no es es que no te lo sabes quiero hacer una nueva pero no no tengo ideas entonces para hacerla sin ideas no lo hago ya está ¿cuál es el nombre del viajero? Lama no sé dónde estoy yendo o sea sé dónde quiero ir pero no sé dónde está piensa que si es un trivial tienen que ser bastante fáciles porque la gente normal pues no no se sabe mil historias entonces prefiero pecar de que sean preguntas fáciles a a pasarme ah vale está ahí el volcán pues que te paso tú escribes un word largo y ya pues cuando tal lo cojo y lo y lo lo reviso y lo y le añado y lo lo hacemos vale debería irme si no se me hace tarde sí yo me voy a pillar también pues nada vamos hablando Belén yo me voy a retirar justo a las puertas del final yo creo que en el siguiente capítulo ya me lo termino hasta luego en el siguiente ya yo creo que me lo acabo dos horitas más habiendo piada ya todos los emblemas dos horitas más me lo termino ala pues me voy a ir a Ferlamaria también que tengo partida pronto un saludo a todos y hasta la próxima adiós